Música Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, como veis en el título hoy os traigo Bueno, hoy os traigo la base La base Bueno, como veis en el título Hoy os traigo la base de Steve Lauder Esta de aquí Que os dije que os hablaría muy prontito de ella Y es la Double Wear Este In Place Makeup Que no es ni la Double Wear Normal ni la Double Wear Like ¿Vale? Es una cosa que han sacado nueva Una base nueva que ha sacado Steve Lauder Y en primer lugar tengo que decir Que muchísimas, 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 muchísimas gracias A todas las marcas que están confiando en mi criterio Porque los canales pequeños también existimos Y los canales pequeños también podemos dar puntos de vista Opiniones Y también os merecemos que nos mandéis alguna cosita Y yo es que estoy súper feliz Cada vez que me dicen que me mandan algo Muchísimas gracias Steve Lauder Es una gran marca Bueno, ahora os voy a hablar de la base Y os voy a comentar En primer lugar, me viene en una cajita así También me mandaron una bolsa Y yo es que soy como las tontas Yo cuando veo una bolsa de MAC Una bolsa de Steve Lauder Me pongo a pegar saltos como una loca Y solo es una bolsa Y yo digo A ver si lo importante es la base Pero me hace ilusión la bolsa también Y la caja Y todo En fin Locuras mías Bueno, os voy a leer lo que pone aquí Es una base de maquillaje que está hecha en Bélgica Sabéis que Steve Lauder es una marca que es americana Y porque tiene la sede en Nueva York Y si no sabéis yo os lo cuento Y bueno, os quería decir Es una... A ver ¿Dónde está en castellano? Aquí Es una base de maquillaje de larga duración Aquí me pone que SPF10 Pero yo en la web he visto que tiene SPF... Aquí pone SPF10 No sé por qué la web ponía que es SPF30 Debe ser una errata De todas formas está bien que tenga SPF Factor de protección solar Y para fotografía no queda mal Como veis en cámara se ve espectacular Y bueno, luego os voy contando un poco mis impresiones A medida de que voy leyendo os voy diciendo ¿Vale? Ya sabéis que mi piel es más bien seca Por lo tanto a mí sí que se me marcan bastante Lo que son las arrugas de aquí Pero no me importa Porque luego hoy la he utilizado sin nada Porque quería que vierais el efecto real de la base Pero más adelante pues la usaré Como os dije con los aceites Igual que me pasa con la de MAC Que me seca un poquito Pero bueno, es por mi tipo de piel Pero está indicada para todo tipo de pieles Aquí lo pone Pone este ligero maquillaje de base de larga duración Permanece intacto hasta 15 horas En la web pone 24 horas Pero bueno, dura todo el día Yo me la he puesto a las 8 y media de la mañana Son las 1 y 39 del mediodía Y la verdad es que la base está intacta Pero intacta, intacta, ¿eh? Intacta Y mirad que yo siempre soy de las que se toca la cara Y todas esas Que eso hace que la base se vaya ¿Qué más? Incluso en ambientes con exceso de humedad No sé, ahora no hay humedad Aquí está el tiempo Ayer llovió No se mueve tampoco Hoy hay viento Y hace frío Así que bueno Pone que no se desplaza ni mancha la ropa Doy fe Ni se desplaza ni mancha nada ¿Vale? Hay libre de aceites Por lo tanto si tenéis la piel grasa También es muy adecuada para vosotros Ya os digo que a mí me seca un poquito Así que si tenéis la zona T Que tiene un poquito de grasa Pues os puede venir muy muy bien Porque hace que no nos salgan los brillos típicos de la piel grasa Pone que no tiene fragancia Es no con hidrogénico Probado dermatológicamente Evita el contacto con los ojos Y mantener fuera del alcance de los niños Bueno, también pone que es una base que es adecuada Porque tiene vitamina E Es adecuada para todo tipo de pieles Tanto, a ver, secas como mixtas como grasas ¿Vale? Porque tiene las dos funciones Tiene la función de que hidrata Porque tiene vitamina E Tiene, a ver, tiene A ver, tiene un montón de cosas Eh, vitamina E Tiene un complejo derivado de los frutos rojos Cáscara de sandía Semillas de leche Extractos de manzana Que es lo que hidrata Pone que es una cobertura ligera a media Es que estoy aquí mirando la chuleta del móvil Para no dejarme nada Y, a ver, yo la llevo usando ya Yo la llevo usando ya varios días La llevo usando como unas Menos de una semana Y le tengo que decir que es una base Número uno De larguísima duración ¿Vale? Su cobertura es más bien media Casi, casi alta ¿Vale? Aunque yo ahora tengo aquí un granito Que se puede ver un poco Pero porque me lo he tocado ¿Vale? Pero si la cubrimos No hace falta, por ejemplo En toda esta zona de aquí En esta zona de aquí Yo normalmente utilizo corrector Y con esta base Realmente no necesitamos corrector Porque poniendo un poquito más de base Ya queda perfecta Yo la aplico, como os digo Ahora la estoy aplicando con brocha Tengo que probar como queda con esponja Que seguramente que también quedará bien No me importa utilizarlo de una manera o de otra Tiene un frasquito de cristal Trae 30 mililitros Y mi tono es el 4N1 Shell Beige Sí que es verdad que me queda Nada, no se nota mucho en cámara ¿Vale? Pero me queda un tonito por encima de mi tono Porque yo siempre os digo Yo prefiero siempre un tono menos Pero no me queda mal No me queda mal Ala Y sí que tengo abuela Pero no me queda mal Le mando un beso a mi abuela Bueno, como os decía Tiene una textura Que os la voy a enseñar Porque voy a meter el dedito aquí Para que lo veáis ¿Vale? Tiene una textura Bastante ligera Yo creo que no es Yo no tengo la Double Wear Por desgracia no tengo ni la Double Wear normal Ni la Light Ni ninguna Ninguna Es mi primera base de Stilauder Y es un amor Y un tesoro Igual que las que tengo ahí Que son buenas Buenas, buenas bases Y bueno, como os decía Tiene una ¿Veis? Tiene una textura Que sí que es bastante A ver, no hagáis caso El color que queda aquí Porque luego sí que es verdad Que aunque a mí me queda Un tonito Como os he dicho Un tonito o dos Quizá Bueno, en la mano No hay que probar las bases Se prueban en la cara ¿Vale? Porque no tenemos el mismo tono En la mano que en la cara La mano siempre Yo las tengo siempre más blancas Y está mal probarla aquí Se tiene que probar Como sabéis Se tiene que probar aquí ¿Vale? La probáis aquí Y bueno Y luego la difumináis bien Para que veáis ¿Veis? No queda No queda descabelladamente oscura Queda bastante bien ¿Vale? Y luego Si me la veo muy oscura Le pongo un poco de polvo por encima Y queda perfecto ¿Vale? Bueno, como os decía Tiene un Un acabado Como veis Que no es ni No es ni mate Ni satinado Ni Es que no Es un acabado muy especial Porque es un acabado Que queda bonito No se ve ni mate Mate cara cartón Ni aquello satinado jugoso Ni Sino que como veis Aparte de esta zona de aquí Que llevo el iluminador Toda la otra parte de la cara Se ve bien Se ve saludable Bonita Ya os digo Tapa Sí, entre La cobertura es media ¿Vale? A ver, voy a hacer Coger un poquito Y voy Para que veáis Como tapa El granito Que os decía Que tengo ahí ¿Vale? A ver, se ve el volumen ahora Pero no se ve No se ve el granito ¿Vale? ¿Veis? Se ve el volumen Pero el granito Se ve el volumen ahora? Por eso mismo Si queréis una base Buena Que no deja Yo tengo entendido Y a mí me daba un poco de miedo Comprar La Stilauder Double Wear Normal Porque yo había visto Y había La había tocado Y me daba la sensación Como que es demasiado Espesa para la piel Pero Esta fórmula Ya os digo Es una cosa Entre En mitad Stilauder Normal Stilauder Light Que quizás es demasiado light Yo creo que esto Es una cosa intermedia Y a mí me encanta Me gusta muchísimo Os la recomiendo muchísimo Es una base Que tiene un precio De 42 euros Venta al público Sé que a lo mejor Es un pelín cara Pero Para tener una base buena Yo También os la recomiendo ¿Vale? Ahora está el perro ¿La dónde? Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Ay Cuando no son los niños Son los perros Cuando no son los gatos Y cuando no Es el vecino O perico de los palotes Bueno Seguimos Como os decía Es una base Que os recomiendo muchísimo Ahora que tienen fiestas Sé que la voy a utilizar muchísimo Va directa también Al maletín de maquillaje Porque esta base Deja un acabado Y da un acabado Y un ¿Cómo se dice? Y una seguridad De que es una marca Que no me va a fallar Y que va a ir bien Por eso también La utilizaría Para llevar el maletín Como siempre os digo Yo la meto en la cajita Porque son manías Lo de la cajita Es una manía Y bueno Nada más Eso era lo que os quería contar De la base Os mando Un millón de besos Como siempre Que ya sabéis Que me podéis dejar un comentario Porque quiero saber Si conocéis la base Si la habéis probado Yo sé que hay mucha gente Que usa Stilauder Que me cuente Que me diga Si conocía esta En concreto Porque hay varias gamas Os recuerdo también Que Stilauder Tiene una amplia gama De tonos Que eso es muy importante En las bases Porque muchas veces Las bases que tenemos De menor precio O algunas también De alta gama Tienen muy poca Abanico de colores En cambio Stilauder Tiene muchísimo abanico De colores Es una cosa también Que es un punto a favor De la empresa Y de la marca Que le vuelva a dar las gracias A Stilauder Muchísimas gracias No me han pagado Solo me han mandado el producto Que ya está muy bien Yo con eso ya me doy Más que por pagada Y por todo Muchísimas gracias Que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Y es todo lo que os tenía que decir Chao Chau 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 Chau